Vamos a presentar, ya están con nosotros los chicos de Conducta Calle, hoy nos acompaña Gaspar Contreras, amigo de la casa que ya lo conocimos, pero además Beto Palta, que la vez anterior no nos había podido visitar, no había estado aquí con nosotros, así que bienvenido Beto por primera vez a Mejor de Mañana, un gusto recibirte y bueno, Gaspar un gusto tenerte acá con nosotros también, placer enorme. Agradecido como siempre y hoy me quiero quedar, porque la última vez que vine habían hecho quinoa con... Ah, era una receta muy fit, ok, hoy se queda entonces para el budín de pan. Bueno, presentarles a Conducta Calle es un grupo que se formó en contextos de encierro, lo vamos a decir así, dentro de la prisión, porque Gaspar fue quien emprendió este proyecto de buscar el bienestar, dentro de las cárceles, de proponer diferentes actividades, todo esto para de cierta manera motivar la reinserción y que ese tiempo allí se haga más ameno, ¿verdad? Que no se convirtiera justamente en tiempo ocioso, que las personas que estuviesen privadas de libertad pudiesen encontrar algún sentido para trabajar allá adentro, que no estuviesen todo el día sin hacer nada, amén de que haya escuela, universidad, talleres, teníamos muchos chicos con otras capacidades que habían que explotarlas. Claro. Uno de los casos es el que vemos el año pasado con Diego, que fue el primero que recuperó su libertad, que bueno, si ya lo van a ver a Diego, y ahora hace dos semanas nada más que está... Dos semanas. Dos semanas. Guau, ¿y cómo ha sido? Dieciocho días. Y ha sido difícil adaptarse, pero tranquilo. ¿Cuánto tiempo estuviste privado de tu libertad? Cinco años, y luego de cinco años ya volviendo a la vida. Tengo muchas ganas de hacer música, sí, más que nada eso. ¿Cuál es tu rol en la banda? Soy el cantante. Ah, el cantante, claro. Es la figura. Es la figura. ¿Cómo iban a seguir si no? Claro, ¿y ese tiempo estuviste practicando, vocalizando? Gracias a Dios y fue... bueno, me encontré con mi compañero Diego Di Rocco, que ya lo conocieron ya en otra entrevista, y pudimos empezar a armar de a poco lo que es Conducta Calle hoy en día. Nos tomamos el trabajo con Diego de enseñarle a otros presos, porque es muy difícil conseguir buenos músicos. ¿Vos eras músico previamente, antes de Conducta Calle, antes de la cárcel? Ah, bien. Ya nos dedicamos a esto ya de... Claro, bien, de lleno. Cati, ¿cómo surge la propuesta de Gaspar de sumarte a este proyecto? ¿Y cómo en su momento vos lo encaraste? Decís, ¿estaré preparado para insertarme quizás en una banda? ¿Cómo lo tomaste en su momento? Y bueno, hoy con el paso de los años, ¿cómo lo vivís también? Jamás pensé hacer música allá. Ajá. ¿No contabas incluso con los recursos o no? Sí, los primeros cinco meses que caí fue muy difícil. Ajá. Estuve en otro penal y de ahí me trasladaron allá. Iba todo argudo. La verdad que la pasé mal. Y bueno, ahí me encontré con él, que siempre le decimos de Nuestro Ángel. Y bueno, con mi amigo Diego, que ya habíamos tocado en la calle anteriormente. Y nada, me escucharon cantar y con Lucas Aja, que es nuestro productor musical. Gracias a ello pudimos ensamblar esto y ya estaba armado Conducta Calle. Oye, cuando yo llegué ya había otro cantante. Justo el día que me trasladan a mí, se lo llevan al bicha. El mismo día que lo trasladan al bicha, que es nuestro compañero. Mirá. Con la incorporación, claro. Cuando surge Conducta Calle, el primero que nos contacta es Diego. Él viene de familia de músicos, su abuelo, su papá son músicos. Y empezamos a tocar, esto ya lo hemos hablado, con tachos de basura, con botellas de plástico, con arroz, con lo que había. Y el cantante, que teníamos el bicha, le ponía toda la buena onda que te puedas imaginar. Pero la misma buena onda que puede poner Lucas cantando boleros. O sea, era un desastre. No, mi compañero, no me lo desprecian a mi compañero. Yo a él lo banco a muerte. No, yo a él te lo defiendo a muerte. Pero le ponía la mejor voluntad, íbamos a los pabellones, tocábamos para ir a la madre, pero con muy buena intención. Obvio. Intención solamente. El mismo día que se va el bicha, me presentan a las seis y me era tarde. Yo me tenía que ir ya del penal, vení que lo tenés que conocer. Y llegué, estaba con barba, con una manta arriba, después de tres días de haber estado en el patio de traslados. O sea, sin acceso a una ducha, a un cepillo de dientes. Me acuerdo que estaba comiendo una galleta de chocolate y le decía cantá. Cuando lo escuché, que te dije, llegó del cielo. A las diez de la mañana se llevaban a uno, a las seis de la tarde estaba llegando el veto, el palto. Y vos, Gaspar, antes de este proyecto, ¿habías escuchado quizás algún tipo de actividad similar dentro de las cárceles o de cierta manera esto vino a innovar? Los procesos culturales en las cárceles son muy fuertes, se trabaja mucho. Obviamente con los recursos que brinda el Estado, con lo que se puede llegar a conseguir de donaciones, o sea, nada, nada. Han habido proyectos, una revista hubo hace un par de años, Oveja Negra, que fue un éxito. Pero de esta magnitud, donde los principales artistas de la República Argentina se comprometan, donde todos los medios de comunicación acompañen. Cuando digo todos los medios, estamos hablando de los medios nacionales, medios internacionales, CNN en Miami, medios locales. Todos los medios acompañen. Los jueces acompañen. Teníamos jueces que hablaban directamente con ellos, ahora sí, él puede contar una experiencia, sin nombrar a dónde, porque es de otro canal. Ok. Pero una experiencia de una jueza que un mes antes de que él obtuviera su libertad, le cedió el derecho, le dio la posibilidad de que saliera por 12 horas a un casting. Ah, mira. Wow. El casting de la voz. Vamos a decir, el casting de la voz. De la voz. Bien, listo, no importa, se sabe. Qué bueno. Bueno, me gustaría saber desde tu lado, Beto, cuáles son tus sueños, cuáles son tus aspiraciones, ahora que ya cumpliste con tu candena. Y además, si puedes dar un breve mensaje, porque siempre el objetivo detrás de la prisión y demás es reinsertar a esa persona socialmente, no estigmatizarla, no excluirla, no dejarla de lado una vez que cumple con ese tiempo en prisión. Totalmente, sí, mi idea es ahora poder llegar a vivir de esto, no volver a cometerlo. No volver a cometer los errores que cometí, por eso trato de no juntarme con nadie. Voy a, he estado disfrutando mucho de mi familia, que me hizo mucha falta, la verdad. Puede ser, la familia es la que a uno lo encamina, lo orienta para... Sí, sí, aparte que, viste, lo más doloroso de esto es salir y no encontrarte con gente que ya no vas a ver. Ajá. Gente, mis abuelos, por ejemplo, con la pandemia perdí a mis abuelos, perdí a mis sobrinos, perdí a mi tía. Claro, ha sido momentos durísimos más allá de vos estar privado de tu libertad. Y no los volvés a ver. Y mensajes para la gente, qué sé yo, para los pibes que piensen, que piensen que hay 10.000 cosas para hacer en la vida. Claro. No solamente el lado fácil, lo que es la droga, eso te lo pintan de colores, pero a mí me costó 5 años. Seguro. Y también el arte, perdón, te ayudó, ¿no? A transitar esta situación, el arte te salvó de cierta manera. Sí, fue mi cara a la tierra, totalmente. Si no haces ir por la música, no sé dónde estaría hoy. Hoy vos sos papá, Beto. Tengo un hijo, ajá. Tienes un hijo. Bueno, y me imagino... No vive conmigo, pero sí, se llama Francisco. ¿Lo ves a Fran? Sí, 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 velo en mi casa. Y me imagino que de toda tu experiencia a él le quedarán muchísimas enseñanzas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le dirías vos hoy a Fran con lo que te tocó vivir? Que siga adelante, que trate de no cometer los errores que cometió su papá. Claro. Y a todos, en general, a todos los chicos, hay muchas maneras de salir adelante. La música es una buena. El deporte, tengo a mis sobrinos que están jugando en Obicruz. Claro, sí, el deporte siempre es un reempasión. Tengo a mis sobrinos Bruno que juega en la reserva de Obicruz ahora ya, así que... Te ayuda a alejarte quizás de esos entornos tan tóxicos y dañinos, digo, que impulsan quizás a los chicos a cometer este tipo de errores que, bueno, que pueden costar muy caros. Sí, o pedir ayuda también antes de cometer un acto delictivo, alguna situación de ese contexto. Pedir ayuda, recurrir quizás a algunas personas idóneas, al arte, al deporte, que también son herramientas que te pueden guiar o ayudar para no caer en una situación más compleja. Sí, lo fundamental más que nada es siempre confiar en los padres. Hablarlo, preguntarles, una duda, que tengan algo, siempre contarles y no tener miedo, decírselo y siempre con la verdad. Seguro. Eso es algo muy importante. ¿Qué se viene este año para Conducta Calle? Ahora que lo tienen a Beto, que ya tienen al cantante y pueden seguir impulsando este proyecto. Bueno, hay muchos proyectos por delante. A ver, justamente cumplen 25 años una de las bandas más importantes de Córdoba, festivaleras, y nos han invitado a ser parte... ¿Qué banda es? Los Caligaris. Ah, qué bueno. Los Caligaris. Ah, claro, los Caligaris, a ver qué estamos hablando. Estamos viendo, esto no puedo decir el nombre, pero estamos viendo de firmar contrato con la discográfica de uno de los artistas populares más importantes de la Argentina. Ah, bueno, muy bien. No puedo decir el nombre todavía, pero no hemos firmado. Claro. Bueno, y la idea es, ahí están en las redes, arroba Conducta Calle, contrataciones, eventos, estamos disponibles a ver el objetivo, es que los chicos muestren su arte, muestren la calidad que están haciendo. Hoy hemos venido solamente con música, con voz y teclado, pero la banda se está ampliando, recién el Palta lo decía, Lucas Saja está rediseñando el concepto de la banda para hacerlo un poco más popero. Ajá, bien. Y que tenga otro engranaje más y que sea más fácil de trasladar equipos. Bueno, hay muchos proyectos, muchos. Queda todavía presentar la canción que hicimos con Caligaris, con Adriana Varela. Tenemos una entrevista programada con el presidente en algún momento del año, donde Adriana Varela se comprometió a acompañarnos, Adriana Varela, Víctor Heredia, a acompañarnos. Nada, y que los chicos empiecen a vivir de esto. Sí, porque este es un modelo para copiar además, Gaspar, más allá del hecho puntual de Conducta Calle y del éxito que están teniendo. Estaría bueno que se pueda replicar este modelo en las cárceles de la provincia, de todo el país, de seguir generando espacios para la reinserción, para motivar a esos chicos. Porque muchas veces la cárcel, me imagino que debe ser un lugar que te hunde. Decís, bueno, de acá no tengo vuelta atrás, de acá no voy a poder reconstruir una vida futura. Y esto de cierta manera es una motivación, es una luz al final del turno y que decís, ah, mira, yo puedo encontrar la beta por acá. O sea, la música, el deporte, una formación, un oficio. Los estudios, a ver, teníamos el caso de Ignacio que salió en Canal 7 en el noticiero. Ignacio se recibió en una universidad privada que los padres pagaron en tres años. A ver, tres años y seis meses se recibió de licenciado. Cualquiera de los que estamos en libertad, nos demoramos cuatro, cinco, seis y un poco más. Y él aprovechó ese tiempo de reflexión para estudiar. Y empezó a estudiar. Y se dedicó a estudiar, no le regalaron nada y hace un mes se recibió de licenciado en la administración de empresas. O sea, utilizar esos momentos. Recién decía Lucas, evitar caer. Pero en un momento que se cae, porque hay cuestiones inevitables. No se puede pasar nada y está exento de la cárcel. Una vez que caes en un contexto de encierro, poder encontrar ahí mismo ese lugar para poder florecer. Este es el mejor ejemplo. Total. ¿Vos, Gaspar, seguís trabajando o ya por el momento no estás más? No, no estoy trabajando más en la cárcel. Estoy trabajando en exclusivo con los chicos y trabajando cuestiones privadas mías que tienen que ver con los contextos de encierro. Ya el mes que viene vendremos a presentar el libro acá, si Dios quiere. Perfecto. Con los contextos de encierro. Y todo enfocado, toda la energía puesta en que ellos cumplan su sueño, en que yo pueda cumplir mi sueño con ellos, en verlos tocar en algún escenario gigante. Lamentablemente, por los tiempos de la libertad del veto, no alcanzamos a, como decimos, a mojar ninguna vendimia ni ningún festival. Claro. Bueno, no va a faltar oportunidad, te digo. Claro, de a poco. Sin duda no va a faltar oportunidad. Bueno, saludamos a Diego, que ya está por ahí con nosotros. Nos había visitado anteriormente. Y Beto, cuando quiera, lo dejamos ir para allá y cerramos este pequeño bloque con música. Me encanta. Conducta calle para todos ustedes. Fuerte el aplauso. Vamos con todo, ¿eh? Cuando quieran, chicos. ¿Estamos? Ahí va. Ahí está. No podía creer lo que pasaba por dentro de mí. Te miraba y no te pude decir nada. Yo no sabía cómo era estar así. Iluminando nuestro propio cielo, nos apareciste en mi vida. Estaba todo tan mal, pero volvió la alegría. A través del universo, voy a gritar que te quiero. A través del universo, voy a gritar que te quiero. Yo quiero estar con vos. Puedo sentir que vuelo. Yo quiero estar con vos. Puedo llegar al cielo. Abrazame muy fuerte, amor. Manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerle, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma u otra a diario. Amor, yo nunca del dolor he sido partidario. Porque a mí me tocó sufrir cuando confié y creí. En alguien que juró que andaba su vida por mí. Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene. Abrázame muy fuerte, amor. Na, 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 na. En el prado y en el mar debes de quererme mucho más. Y llámame. Bajo el sol y por las sombras son tus besos que me enamoran más. Tú llámame otra vez. Tus palabras valen más. Me acarician siempre como si nada. Acaríciame. Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras. Con todo nuestro amor los dos. Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te diré. Ahí quiéreme. ¡Bravo, chicos! ¡Me encanta! ¡Qué enganchadito! ¡Bien, ¿viste? ¿Qué pasó? ¡Me encanta! Bueno, el claro ejemplo, ¿no? De que la vida da segundas oportunidades. Que se puede salir. Que se puede salir. Total. Sin nada, tal cual. ¿Nos regalan un tema más? Para irnos a la pausa. Hacemos una acústica. Dale. Dale. Romántico. ¿Con qué vamos? ¿Gusta a mí? ¿No es de nosotros? Espero que les guste. ¿Está perfecto? Tú me miras y yo siento que me vuelvo loco. Y me voy enamorando así poquito a poco. ¿Y qué tal si de repente te olvidas de mí? No entendí por qué el amor me hizo tanto daño y la herida que quedó no la curan los años. Y presiento que va a ser igual esta vez. Y yo te pido por favor que me dejes. Y yo te pido por favor que te alejes y ya no me mires así que me estoy enamorando. Y qué tal si se te olvida que tú me miras de ella no me mires así que me estoy enamorando. Y qué tal si se te olvida que tú me miras de mí. Y yo te pido por favor que me dejes no. Yo te pido por favor que te alejes y ya no me mires.